Hoy nos hemos venido hasta la plaza de España de Calanda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Prepárense porque estas son las últimas horas que nos quedan de este tiempo apacible y agradable, con estas temperaturas que como pueden observar todavía no hacemos uso de abrigos ni de gorros, pero sí de una bufanda, ¿no? Pues vayan sacando todos esos abrigos, todos esos gorros, porque nos viene un frente frío, nos viene un frente que nos va a traer a nosotros, a todo el Bajo Aragón Histórico, un anticipo realmente de lo que va a ser el invierno. Va a caer la temperatura, vamos a olvidarnos de estas temperaturas por encima de 15, incluso de 18 grados, y van a caer hasta 10 grados entre mañana, sábado y el domingo. Empezaremos además con rachas de viento, el cierzo se hará notar y no es previsible que este frente al venir del Atlántico venga con mucha precipitación, pero sí que van a verse las primeras nevadas, sobre todo en zonas del maestrazgo y de las cuencas mineras. Localidades como Trillas, Montalbán o Cantavieja pueden registrar la primera nevada de la temporada, que en cualquier caso sí que parece que sería de carácter débil. Así pues, ya lo ven, cambio de tiempo bastante fuerte a la vista, aprovechen las horas que quedan de hoy viernes y acabaremos como siempre con un refrán, noche clara y despejada, helada o rociada, asegurada. Que pasen un feliz fin de semana.